De ese borde tenéis que notar que os moveis y os levantáis Y paseáis Hacéis ese borde O sea, y lo tenéis que hacer es Y levantar Tiene que ser este ¿Vale? Salir más espacial Más espacial Prefiero caminando a repeticiones ¿Ok? Y el último tiro tiene que ser mucho más fuerte Casi que se desmaye Fuera del otro Y otra del otro ¿De acuerdo? Y el último golpe tiene que ser exigente ¿Vale? No es de algún modo Tiene que ser mucho más exigente ¿Vale? Ya Cambio ¡Ah! 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 ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Bien! ¡Ah! 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 Gracias.